¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras que tú te desnudas Antes de irnos a la cama ¿Te imaginas lo que viene Cuando al fin la luz se apaga? ¿Qué se siente al saberse desear? Percibiendo suavemente ¿Qué estás haciendo acariciar? Y una ráfaga de fuego Por tu cuerpo se propaga Dime amor lo que se siente Al sentirse tan amada Al notar como te abraza mi calor Sobre tu piel Dime amor lo que se siente Y te juro por mi alma ¿Qué te haré sentirlo siempre? ¿Qué te haré sentirlo siempre? ¿Qué se siente? Cuando el rito ya se acaba Y se frenan tus latidos Al quedarte relajar Recobrando lentamente En tu corazón la calma Dime amor lo que se siente Al sentirse tan amada Al notar como te abraza mi calor Sobre tu vientre Dime amor ¿Qué es lo que pasa? Ese instante por tu mente Dime amor lo que se siente Y te juro por mi alma Que te haré sentirlo siempre Que te haré sentirlo siempre Que te haré sentirlo siempre ¡Los perdimos a Gerardo! ¡Toma! ¿Qué se siente este amor, no? Muy bien ¡Muelan las chicas! Acá está buenísimo Acá está buenísimo Pero allá es como verlo en el campo ¿Viste? Cuando sacás tickets de campo Ahí está caliente Es un cambio preferencial te diría este Chicas, tranquilas que esto recién empieza